Jesús Cristo. Queridos hermanos, hoy les traigo un comentario muy jugoso que han dejado en el canal Maranata en YouTube, donde subimos los videos, que se refiere al último video en donde hemos tratado el tema de la Santa Misa, la recta celebración, dejando de lado el Unacum, es decir, en unión con el Papa fulano. Así que lo voy a leer, lo voy a leer completo y luego hacemos el comentario de cada partecita. Dice así, hay que entender que este tema del Unacum es un problema de conciencia muy gordo y Dios entenderá varias posturas tradicionales al respecto, pero hasta cierto punto, porque la situación actual de la iglesia no se ha dado nunca. Todo es dudoso, no hay certeza de nada, no es comparable. La postura sede vacante la veo como posibilidad real y es lógica. Es posible, pero no hay certeza. Dios entenderá y pasará la mano o correrá un tupido velo. Hasta ahí entonces el comentario y vamos a desmenuzarlo. Primero, la primera afirmación que dice, hay que entender que este tema del Unacum es un problema de conciencia muy gordo, dice el tema, el comentario. Sí es un problema de conciencia muy serio y la verdad nos alegramos, demos gracias a Dios hermanos, de que todavía siga siendo un problema de conciencia muy serio. Porque estamos hablando de que entonces hay conciencias vivas, no están muertas, no se plantearían entonces ningún problema. Y es necesario aclarar el verdadero significado de este Unacum, porque de acuerdo con lo que la iglesia nos enseñó siempre en sus documentos, el decir el Unacum en unión con el Papa, Mengano, Fulano y el Obispo, significa que se está reconociendo como autoridad católica y se está reconociendo a la doctrina emanada por esas supuestas autoridades católicas como católicas. Se las reconoce esa doctrina como católica y por lo tanto el sacerdote celebrante dice estar unido a ellos para que se de una misa católica. Pero lo que sucede es que muchos lamentablemente, para tratar de evadir esta responsabilidad, han hecho creer a los fieles que al decir en unión con lo único que están haciendo es que están rezando por esta persona, el Papa o por el Obispo que fuere, para que se convierta y que eso significa que ponen el nombre en la misa para rezar por ellos y no es así. Lo que es real es que según lo que la iglesia enseñó siempre sus documentos, el Unacum significa que se reconoce autoridad católica al Papa reinante, al Obispo y que la doctrina que se emana de ellos es católica y por lo tanto el sacerdote está en unión con ellos. Esto es terrible porque lamentablemente no se puede aplicar en esta circunstancia. Los sacerdotes deberían hacer uso de la disposición que dejó San Pío X para tiempos de sede vacante, cuando no hay autoridad, autoridad católica en este caso, ¿no es cierto? Entonces hay que saltear ese Unacum y pasar directamente a la parte del canon donde dice en unión con los que profesan la fe católica y apostólica. Eso es lo que se debería hacer. Muchos más informes, más datos van a encontrar ustedes en las conferencias magníficas que está subiendo en YouTube el padre Ramiro Rivas en España y que en el canal que hemos abierto en Telegram, arroba Maranata 2021, las estamos compartiendo. Fíjense, porque en este canal de Telegram, arroba Maranata 2021, van a encontrar mucho material porque todo esto que está sucediendo intraeclesialmente tiene mucha ligazón, está en íntima unión con el tema del Nuevo Orden Mundial. Entonces ahí van a encontrar mucho material, arroba Maranata 2021 en Telegram. Vamos a la segunda parte de este comentario. Decía, Dios entenderá varias posturas tradicionales, pero hasta cierto punto, porque la situación actual de la iglesia no se ha dado nunca, todo es dudoso, no hay certeza de nada, no es comparable. Y la verdad es que debemos preguntarnos, ¿quién es el que tiene que entender? ¿Es Dios nuestro Señor, que ya enseñó todo? ¿O no seremos más bien nosotros los que debemos entender y poner en práctica lo que el Señor nos enseñó y los apóstoles nos han transmitido? Recuerden ustedes la parábola del mayordomo infiel, las normas apostólicas, de lo que los apóstoles han mandado, los padres apostólicos, los documentos de la iglesia antigua. Todo eso lo hemos acercado en el video que se llama No más juegos de palabras, la trampa para que no nos diéramos cuenta. Hermanos, de lo que se trata, ni más ni menos, es de que se está pisoteando el derecho divino y se lo reemplaza, o se lo oculta, en doctrinas de hombres. Es lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. En vano me rinden culto, porque han reemplazado los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres. Y esto lo encuentran ustedes, esto que cita el Señor, corresponde al profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13 y siguientes, donde el Señor se queja de esto y además dice que envía a él un espíritu de letargo a quienes se atreven a cambiar la doctrina divina, los mandamientos de Dios, y reemplazarlos por doctrinas de hombres. A quienes hacen eso, el Señor les envía un espíritu de letargo, de manera que ya no puedan actuar y no puedan discernir más la verdad del error, lo recto de lo torcido, bueno, terrible. El espíritu de letargo, Dios nos libre de esto. Sigo con el comentario. Dice, la situación actual de la iglesia no se ha dado nunca, es dudoso, no hay certeza de nada. Pues no es tan así tampoco. ¿Por qué? Han habido en la historia de la iglesia circunstancias paradigmáticas, como anticipatorias de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, recuerden la crisis del arianismo, la actuación de San Atanasio y los fieles que luchaban contra esta herejía impuesta en todas partes. Casi todos los episcopados se habían adherido a esto. Y San Atanasio y los fieles que reconocían dónde estaba la verdadera fe, no participaban de esos templos, de esos cultos. Otra actuación más paradigmática todavía, la tenemos en San Bernardo de Claraval y San Norberto de Colonia, el fundador de la Orden Norbertina. Durante el siglo XII, cuando Anacleto II usurpa la sede Petrina, este era un miembro de la casa de los Pierre Leoni, en 1130 ocurre esto. Y vamos a ver allí la actuación valiente, sin par, de San Bernardo y San Norberto, como salieron de sus monasterios y empezaron a recorrer Europa tratando de ganar las voluntades de los príncipes cristianos para poder echar al usurpador y permitir que el trono pontificio fuera ocupado por Inocencio II. Segundo, Dios fue en ayuda de estos grandes santos y de toda la empresa que llevaron a cabo, porque no pudieron desalojarlo a Anacleto, pero Dios le envió la muerte y entonces sí pudo asumir su cátedra, la cátedra Petrina, Inocencio II, que era el legítimo sucesor de Honorio II. Así es como se pelea, hermanos. Hay que dar la cara, hay que pelear, hay que moverse y Dios ayuda a los que hacen esto. Última parte del comentario. Dice, la postura cede vacante la veo como posibilidad real y es lógica, es posible pero no hay certeza. Y aquí tenemos que decir que tampoco es cierto esto. ¿Por qué? Sí hay certeza, hay plena certeza. Tienen que recorrer la obra del Padre Luis Ibila en quiesaviva.com. Sobre todo, ver los números 484 del año 2015, donde se muestra ahí qué pasó, cómo fue esa toma vaticana en el cónclave de octubre de 1958. Y vean también los números 528 y 529 del año 2019, donde se muestra la correspondencia con las órdenes que enviaba el gran maestro de la masonería italiana a los encargados de la demolición litúrgica y doctrinal. Y en esto, hermanos, decimos que hay plena conciencia, plena certeza de la situación, porque por la autoridad del Padre Luis Ibila, que con el mandato papal de Pío XII, trabajaba directamente en el santo oficio a las órdenes de los cardenales Otaviani, Pietro Parenti, Pietro Palazzini. Así que todo lo que el Padre Luis Ibila ha hecho, ha publicado y ha denunciado, hay certeza absoluta, justamente por la oposición que él ocupaba en el santo oficio. Así que ya ven, hermanos, todo es solucionable, al menos doctrinalmente. Tenemos que estar muy tranquilos de lo que el Señor ha permitido que sus siervos valientes pongan a la luz, luchen y nos acerquen. Hoy no tenemos excusas para estar haciendo como que no sabemos, que todo es dudoso, no hay certeza. No es cierto, hay certeza. Las dudas ya pasaron, todo está a la luz. Hay que pelear por la gloria de Dios. Maranata, ven, Señor Jesús. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.